Crecer 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 Deporte 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 Alabanza 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 Llegar 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 Loco 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 Llegar Pierna Pierna Espere 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 Perder 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 Pareja 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 Cebra 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 Crecer Crecer Deporte Alabanza Llegar Llegar Loco Loco Pierna Pierna Espere Espere Perder Pareja Pareja Cebra Hacer 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 Tía Tía Reloj 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 Limpiar 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 Otoño 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 Arroz 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 Boca 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 Bloquear 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 Ayuda 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 Enviar 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 Tía. Reloj. Reloj. Limpiar. Limpiar. Otoño. Otoño. Arroz. Arroz. Boca. Boca. Bloquear. Bloquear. Ayuda. Ayuda. Enviar. Enviar. Sobrino. 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 Pied. 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 Bombero 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 Enfermo 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 Mermelada 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 Cambio 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 Muy 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 Necesitar 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 Sobrino Sobrino Pie Pie Hija Hija Salvaje Salvaje Bombero Bombero Enfermo Enfermo Mermelada Mermelada Cambio Cambio Muy Muy Necesitar Necesitar Encontra 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 Mira 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 Densa Danza 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 Amar 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 Victoria 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 Vegetal 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 RÁPIDO 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 CORBATA 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 ENCONTRA ENCONTRA EXCUSA EXCUSA MIRA DANZA 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 LAVAR AMARGO 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 VICTORIA VICTORIA VEGETAL VEGETAL RÁPIDO RÁPIDO CORBATA 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 SENTAR 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 PATO PATO CHAQUETA 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 OJO 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 SEDIENTO SEDIENTO ÁGUILA 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 MENTIRA MENTIRA AZUL 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 RISA 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 CLIMA 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 SENTAR SENTAR Pato Pato Chaqueta Chaqueta Ojo Ojo Sediento Sediento Águila Águila Mentira Mentira Azul Azul Risa Risa Clima Clima Nublado 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 Temprano 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 Ven. Ven. Redondo. 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 Béisbol. 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 Seco. 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 Escribir. 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 En. Freir. 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 Codo 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 Nublado Nublado Temprano Temprano Ven Ven Redondo Redondo Béisbol Béisbol Seco Seco Escribir Escribir Imagen Imagen Freír Freír Codo Codo Correcto 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 Viaje 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 Volar 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 Encontrar 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 Ambos. Ambos. Cena. 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 Oreja. 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 Hueso. 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 Corto. 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 Morir. 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 Correcto. Correcto. Viaje. Viaje. Volar. 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 Encontrar. Encontrar. Ambos. Ambos. Cena. Ties. No. 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 S. Cuma. Corto, morir, morir, agujero, 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 agujero. Vaca, 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 botas, botas, botas. Músculo. 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 Caliente. 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 Largo. 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 Examen. 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 Pasar. 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 Estudiante. 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 Sobrina. 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 Agujero Agujero Vaca Vaca Botas Botas Músculo Músculo Caliente Caliente Largo Largo Examen Examen Pasar Pasar Estudiante Estudiante Sobrina Sobrina Abuela 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 Cerdo 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 Efectivo 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 Por 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 Fondo 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 Barbero 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 Alegre 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 Paga 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 Sucio 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 Cocina 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 Abuela Abuela Cerro 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 Efectivo 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 Fondo 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 Barbero 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 Sucio 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 Cocina 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 Fumar 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 Agua agua sostener sostener sonreír 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 abuelo abuelo gimnasio gimnasio guardia 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 Memoria Joven 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 Mojado 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 Fumar Fumar Agua Agua Sostener Sostener Sonreír Sonreír Abuelo Abuelo Gimnasio Gimnasio Guardia Guardia Memoria 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 Joven 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 Mojado Mojado Amigo 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 Silla 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 Conducir 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 Pensar 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 Enorme 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 Camisa 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 Fresco 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 Azúcar 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 Sandwich 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 Enseñar 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 Amigo Amigo Silla Silla Conducir Conducir Pensar Enorme Enorme Camisa Camisa Fresco Fresco Azúcar Azúcar Sándwich Sandwich Enseñar Enseñar Anillo 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 Ratón 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 Juntos 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 Guisante Saltar Saltar Bueno 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Antes de Nariz 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 León 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 Comida 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 Anillo Anillo Ratón 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 Juntos 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 Guisante Guisante Saltar 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 Bueno 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 Antes de Antes de Antes de Nariz Nariz Número Lel León 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 Comida Comida Juntan 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 Jumpan Bonita 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 Hablar 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 Valiente 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 Plata 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 Puente 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 Bomba 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 Votar 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 Cabra 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 Jumpan, bonita, bonita. Hablar, hablar. Valiente, valiente. Plata, plata. Puente, puente. Bomba, bomba. Votar. Votar. Cabra. Cabra. Profesor. Profesor. Pez. 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 Pegamento. 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 Terminar. 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 Dedo. 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 Jorar. 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 Jén. 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 Grueso Grueso Mariposa 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 Pulgar 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 Cerdo 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 Pez Pez Pegamento Pegamento Terminar Terminar Dedo Dedo Orar Orar Gen 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 Cerdo. Cerdo. Ahora. 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 Caminar. 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 Ladrar. 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 Plato. 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 Cuerpo. 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 Claro. 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 Cazar. 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 Llenar. 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 Malo. 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 Gato. 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 Ahora. Ahora. Caminar. 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 Ladrar. Ladrar. Plato. 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 Cuerpo. Cuerpo. Claro. Claro. Cazar. Cazar. Llenar. Llenar. Malo. Malo. Gato. Gato. Gervir. 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 Correo. 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 Tratar. Tratar. Puntuación. 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 Vender. 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 Excursión. 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 Borrador. 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 Valle. 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 Cepillo. 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 DECIR. 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 Correo. Correo. Tratar. Tratar. Puntuación. Puntuación. Vender. 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 EXCURSIÓN. VENDER. VENDER. EXCURSIÓN. VENDER. Cepillo, cepillo, decir, 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 Conejo, 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 aeronave, 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 Cometa, 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 solo, 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 Atrás 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 Enojado 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 Huevo 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 Humano 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 Huevo Humano Elefante 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 Cocinar 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 Conejo Conejo Aeronave Aeronave Cometa Cometa Solo Solo Atrás Atrás Enojado Enojado Huevo Huevo Humano Elefante 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 Cocinar 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 Cura 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 Guay 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 Programar 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 Enfermera 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 Rodilla 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 Tiburón 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 Hornear 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 Puerta 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 Badminton 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 Curra Curra Pecho 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 Guay Guay Programar Programar Enfermera 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 Rodilla 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 Tiburón Tiburón Hornear 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 Puerta 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 Badminton 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 Saber 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 Jardín 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 visitar jugar 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 Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Gracias 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 Almuerzo 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 Captura 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 Tomar 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 Saber 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 Jardín Jardín Gritar 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 Visitar Visitar Jugar 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 Dedo del pie 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 Ad Test Success Let簡單 Invitación Picar Picar Cuaderno 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 Llorar 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Giro 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 Lección 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 Bosque 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 Padre 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 Invitación 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 Picar Picar Salen Picar Cuaderno 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 Llorar, llorar. Me gusta, me gusta. Giro, giro. Idioma, idioma. Lección, lección. Bosque, bosque. Padre. Padre. Temor. 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 Grande. 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 Sueño. 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 Cuchillo. 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 Fácil. 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 Cambiar. 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 Fútbol. 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 Canta. 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 Permanecer. 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 Vivir. 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 Temor. Temor. Grande. Grande. Sueño. Sueño. Cuchillo. Cuchillo. Fácil. Fácil. Cambiar. Cambiar. Fútbol. Fútbol. Canta. 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 Permanecer. Permanecer. Vivir. Vivir. Hormiga. 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 Pollo. 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 laughs. Canta. Comprar Caramelo Gris Querido Fortuna Soplo Soplo Hormiga Hormiga Pollo Pollo Patata Patata Rana Rana Comprar Comprar Caramelo Caramelo Gris Gris Querido Querido Fortuna Fortuna Sopla Soplo 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 Bicicleta Carne de vaca Carne de vaca Secreto Secreto Negro Antiguo Antiguo Feo 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 Completo 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 Delgado 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 Novela 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 Bicicleta Bicicleta Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Secreto Secreto Negro 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 Antiguo 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 Feo 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 Completo 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 Delgado 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 Novela 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 Tío 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 Detrás 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 Brazo 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 estudiar 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 amarillo 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 llamada 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 pequeña 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 barato 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 costa 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 pintar 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 tío tío detrás 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 brazo 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 estudiar 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 amarillo 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 llamada 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 pequeña 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 barato 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 costa costa pintar 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 detener 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 querer 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 madre 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 fábrica 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 tenis 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 bajo 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 después 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 débiles 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 amor caballo 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 querer 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 madre madre fábrica 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 tenis 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 as Bajo. Después. Después. Débiles. Débiles. Amor. Amor. Caballo. Caballo. Jefe. 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 Comprobar. 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 Héroe. 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 Dar. 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 Aprender. 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 Escucha. 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 Libro. 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 Libro Escenario 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 Abajo 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 Leche 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 Jefe Jefe Comprobar Comprobar Héroe Héroe Dar 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 Aprender Aprender Escucha Escucha Libro 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 Escenario Escenario Abajo 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 Leche 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 Sombrero 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 Perro 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 ¿Ir? ¿Ir? Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Cara. 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 Falda. 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 Ausente. 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 Disfrutar. 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 Piso. 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 Frío. 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 Sombrero. 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 Perro. Perro. Ir. Ir. Salón de clases. Salón de clases. Cara. Cara. Salón de clases. 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 piso frío frío tijeras 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 pedro pedro pedir 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 recoger 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 orgullo 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 costoso 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 alto 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 lento 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 dulce dulce comer 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 viva 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 tijeras 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 pedro 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 tijeras y tijeras jesco tijeras y Alto. Lento. Lento. Dulce. Dulce. Comer. Comer. Viva. Viva. Tiza. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Entender. 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 Regla. 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 Hambriento. 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 Hambriento Desayuno 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 Cuenco 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 Fuerte 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 Enfermos 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 Marrón 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 Tiza Tiza Otra vez Otra vez Entender 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 Regla Regla Hambriento 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 Desayuno 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 Cuenco Cuenco Fuerte 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 Enfermos 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 Marrón Marrón Presente 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 Preocupación. Preocupación. Cortar. 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 Responder. 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 Oso. 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 Pobre. 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 Casar. 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 Ropa. 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 Estar. Estar. Estar Estómago 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 Presente Presente Preocupación Preocupación Cortar Cortar Responder Responder Oso Oso Pobre Pobre Casar Casar Ropa Ropa Estar Estómago Estómago Pantalones 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 Genial 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 Hembra 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 Movimiento 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 Matar 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 A través de A través de A través de A través de Sangre 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 Trabajo 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 Espectáculo 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 Cuello 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 Pantalones Pantalones Genial Genial Hembra Hembra Movimiento Movimiento Matar Matar A través De A través De Sangre Sangre Trabajo Trabajo Espectáculo 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 Cuello Cuello Colpear Golpear 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 Solo 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 Punto 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 Poner 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 Pien 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 Jalar 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 Contar 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 Seguir 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 Lápiz 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 Familia 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 Golpear 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 Solo Solo Punto Punto Poner 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 Piel Piel Jalar 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 Lápiz Familia Familia Tortuga 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 Leer 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 Mano 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 Prisión 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 Escritorio 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 Voleibol 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 Manzana 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 Llevar 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 Dentista 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 Alrededor 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 Tortuga Leer Mano Mano Prisión Prisión Escritorio Escritorio Voleibol Voleibol Manzana Llevar Llevar Dentista Dentista Alrededor Alrededor Dibujar 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Hacia atrás. Obtener. 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 Mensaje. Tenedor. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Ver. 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 Ventoso. 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 Pimienta. 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 Dibujar. Dibujar. Pedir prestado. Pedir prestado. Hacia atrás. Hacia atrás. Obtener. Obtener. Mensaje. Mensaje. Tenedor. Tenedor. Lo siento. Lo siento. Ver. Ver. Ventoso. Ventoso. Pimienta. Pimienta. Verde. 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 Hombro. 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 Descanso. 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 Beber. 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 Alegría 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 Nadar 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 Oficial 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 Mantener 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 Verde Verde Hombro Hombro Descanso Descanso Triste Triste Beber Beber Empujar 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 Alegría Alegría Nadar 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 Oficial 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 Mantener 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 Hijo 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 Diente Diente Afuera 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 Acuñar 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 corres corres correr correr flor 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 delfín 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 dormir 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 bolso 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 esperanza 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 hijo hijo diente diente afuera afuera acuñar 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 correr 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 flor flor dolor delfín 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 dormir 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 bolso 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 esperanza esperanza utilizar 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 tener 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 Vestir 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 Torre 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 Serpiente 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 Zorro 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 Agrio 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 Odio 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 Púrpura 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 Paso 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 Tener 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 Vestir 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 Torre Torre Serpiente Serpiente Zorro Zorro Agrio Agrio Odio Púrpura Púrpura Paso Paso